Hola a todos, campuceros y campuceras. Les dije que, por supuesto, íbamos a seguir con esta conversación, porque estamos repensando el futuro de el turismo. Y ahora yo tengo una gran responsabilidad. Debo decirles que una de las tareas más maravillosas que hemos tenido la fortuna de liderar desde el Centro Latinoamericano Digital para el Desarrollo es cómo aterrizar ideas, cómo apoyamos con foco, por supuesto, de sostenibilidad ese aterrizaje de ideas maravillosas que podemos a veces que nos ocurren, están por allá en las nubecitas, pero que no necesariamente sabemos cómo decantarlas y compartirlas con quienes sí podrían hacer la realidad o encontrar a los mejores asiliados para lograr. Y por ello abrimos este espacio maravilloso de ideatón en donde, junto al Instituto Distrital de Turismo, estamos construyendo, recibiendo ideas para paseantes. Y justamente así se llama nuestra ideatón. Así que les voy a compartir pantalla. Vamos a trabajar en simultánea, en línea, súper digitales todos. Y recuerden que tenemos increíbles premios. Ya les cuento un poquito más. Voy a compartir pantalla en este momento y ya nos vemos. Vamos por acá, vamos por acá. ¿Dónde está nuestra pantalla de ideatón? Esto me pasa por estar en simultánea compartiendo ideas sobre el turismo y cómo plantearlo. Y, por supuesto, estar en esta ideatón. ¿Listo? Entonces, voy a empezar a compartir pantalla y ya les vamos a dar indicaciones porque al final lo que tenemos que preguntarnos y es lo que hemos visto en estas dos conversaciones previas. La primera con Carlos Pajardo, directora del Instituto Distrital de Turismo y la segunda en este panel tan interesante que tuvimos con ella también y con vicepresidentes de Avianca y de Hoteles Hyatt sobre y cómo pinta el futuro de este sector. Porque a veces creemos que el desafío en estos momentos es usar una mascarilla o limpiarnos las manos, lavarnos las manos. Por supuesto que eso suma y ya es parte de nuestras prácticas o debería serlo. Pero, ¿cómo realmente vamos a generar transformaciones? Y ya se dieron cuenta que hay ideas que podrían surgirnos en todos los frentes. La comida del avión. ¿Qué pasa con las personas mayores, los adultos mayores que llegan a un hotel? ¿Qué pasa con quienes viajan? ¿Qué pasa en el recorrido pre-aeropuerto, en ese taxi o en esos servicios públicos? ¿Qué va a aterrizar todo ello y qué ideas se nos ocurren? Por supuesto, algunas de ellas conectarán con la tecnología y es perfectamente válido en este contexto de campus y otras no incluirán esa tecnología, pero sí pueden ser súper valiosas para reactivar estas industrias. Así que, bienvenidos a Ideas para Paseantes, nuestra ideatón en donde el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, Campus Party en esta edición digital y el Centro Latinoamericano Digital para el Desarrollo apostamos por co-construir ideas y, por supuesto, premiarlas. Entonces, ojo, ¿qué es lo que queremos hacer? Construir ideas, construir ideas para reactivar al sector turístico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ah, no mentiras, antes, antes. Porque esto de botar ideas por ahí, en este caso, nos trae doble recompensa. Uno, nos hace parte del cambio. Nos hace sentir que nuestras ideas pueden realmente aportar a construir una sociedad y particularmente un sector turístico mucho más sostenible, mucho más rentable, pero también con unos impactos sociales y ambientales positivos. Y de ñapa, además, para los ganadores que van a ser evaluados por un jurado que va a integrar distintos especialistas en este ámbito, vamos a tener la opción de premiar a tres ganadores. Las tres mejores ideas van a poder llevarse experiencias VIP por Bogotá. Imagínense, avión, en el caso que aplique, pero sí están en Bogotá. Hoteles, alimentación, experiencias de recorridos, visitas guiadas, tours VIP, mejor dicho. Trato de estrellas, como todos los que vivimos acá en Bogotá y quisiéramos tener, o todos los que están afuera y quisieran conocer esta Bogotá soñada. ¿Se suman? Pues bueno, este es el momento y esto es lo que vamos a hacer para activar nuestras ideas para pacientes. Lo que vamos a hacer inicialmente es que ustedes van a entrar en este momento a este código QR o siguiendo la URL que tienen en pantalla, bit.link slash ideas para pacientes. Ustedes van a poder encontrar ahí una carpetica, lo más de bonita, muy bien organizada, que van a estar viéndola en pantalla. Estamos trabajando con Google Drive. Van a tener un documento, un PPT, un PowerPoint de Drive, que es la plantilla. Ustedes lo que van a hacer es que van a copiar ese archivo. Como lo hacen, clic derecho, hacer una copia. Así como lo están viendo en pantalla. Dos segundos para que lo puedan ver. ¿Listo? Tienen el código QR y tienen la URL que nos lleva a esta presentación. De hecho, se van a dar cuenta que tienen este mismo archivo sobre el cual les estamos compartiendo. ¿Listo? Creen su propia copia de esa presentación. Márquenla, como le estamos indicando, con la fecha 09 07 2020, su nombre y apellido. ¿Por qué? Porque obviamente así todos vamos a saber sobre qué archivo estamos trabajando y nuestros jurados van a poder evaluar esas propuestas que están llegando. ¿Listo? Para algunos todavía va a quedar abierta la convocatoria, no solo en este momento de campus, sino que les vamos a comunicar las fechas en que vamos a premiar. Pero quiere decir que durante todo campus, durante los tres días de campus, vamos a recibir sus ideas para paseantes en estos sectores que estamos conversando en cada uno de los días de campus. Creo que ya debieron haber entrado, así que vamos a continuar. Y básicamente lo que vamos a llenar para estructurar nuestras ideas es esta diapositiva. Ojo, solo necesitamos diligenciar esta diapositiva. Yo voy a seguir avanzando y ustedes van a tener en la presentación la información que corresponde, pero les vamos a dar como guía en cada uno de estos momentos. ¿Listo? Entonces, nos vamos a aterrizar cada uno de estos momentos. Esta es una plantillita muy sencilla. Por favor, buscamos ideas sencillas, pero a la vez que aborden, que estén aterrizadas para que podamos compartirlas y hacerlas viables para reactivar el sector turístico. Entonces, diligencien los espacios, tranquilos, no hace falta echar acá mucha carreta. De lo que se trata es de tener buenas ideas y compartirlas y estructurarlas de la mejor manera. Acá, un tip importante. Esta misma plantilla la usamos en metodologías de innovación. ¿Para qué? Para que justamente a veces todas esas ideas que a uno se le ocurren de lo que sea, en este caso particular la usamos para el sector turístico, pues las ideas que tenemos a veces no sabemos muy bien cómo aterrizarlas y llevarlas a la práctica. Pues, bueno, estos cuadritos tan sencillos y estas preguntas que vemos nos pueden ayudar. ¿Listo? Yo voy a seguir avanzando, pero recuerden que todos ustedes van a trabajar únicamente sobre esta diapositiva, cada uno sobre su propio archivo. Si ya entraron, bit.ly slash ideas para pacientes. Si ya entraron, deben tener este mismo archivo. Van a hacerle una copia, la marcan con su nombre y con la fecha de hoy y arrancamos este trabajo. ¿Listo? Lo primero que necesitamos pensar es cuál es el reto. Porque al final esto de tener una idea tan en el aire y pensar en genérico sobre el sector turístico, pues puede ser un tema muy desafiante. Porque ya nos dimos cuenta y ya hablamos, por ejemplo, hoy con tres especialistas de distintas industrias o de distintas áreas. Uno estaba centrado en hoteles y, por supuesto, sus desafíos. Otro estaba centrado en aerolíneas y qué pasa con todo ese proceso de conectar pasajeros. Y una tercera persona estaba pensando desde el sector público, desde las regulaciones, desde cómo nos cuidamos a todos. ¿Para qué se den estos cambios? Así que lo primero que tenemos que pensar es dónde identifico yo, cada uno de ustedes, un desafío que podamos sortear. ¿Qué fue lo que más les resonó cuando decimos en reactivemos el sector turístico? ¿Dónde creen que están los mayores retos, las mayores oportunidades? Cada uno de ustedes es libre de usar la herramienta y definir el reto que quiera. ¿Pueden plantearlo como sea? Solo, por supuesto, nos tendrán que contar. Y yo les tengo acá de referencia un caso que hoy, bueno, que hoy es uno de los más afectados y que de hecho ha dado unas declaraciones recientes complejas que dicen después de 12 años de trabajo, en seis meses todo podría venirse abajo. Y eso nos suena muy bien y seguramente ya saben que estamos hablando de Airbnb, una de estas startups, de estos unicornios maravillosos en el sector turístico. Pero miren que la idea de ellos vino de la necesidad. Ellos un día, este par de creadores, estaban en una convención en la ciudad de San Francisco y estaba full, no había hoteles, no había hostales, no había casas de la tía donde quedarse, no había nada. Y empezaron a pensar en, ¿y qué pasa si encontramos otra forma en la cual pudiésemos traer y quedarnos en otras, en las casas de otras personas o en otros lugares no convencionales habituados a lo que conocíamos hasta ese momento como los hoteles y los sitios de hospedaje? Pues resulta que uno de los fundadores recordó que alguna vez le había dado posada, había hospedado a un completo desconocido que había llegado por casualidad en ese momento a su casa porque tenía una venta de garaje muy común en Estados Unidos y terminó, terminaron teniendo muy buenas relaciones y en medio de todo esto se creó por un lado confianza, por el otro lado también algo de sustico, pero lo cierto es que empezó a hospedar a una persona. Pensó, ¿qué tal si en este momento en medio de esta convención y esta necesidad que tenemos de encontrar donde alejarnos, tuviéramos una solución como estas? El reto acá fue muy sencillo, algo que todos estábamos padeciendo o que podemos padecer en algún momento, ¿dónde nos quedamos? ¿Qué pasa si la pregunta acá es dónde nos quedamos, dónde nos transportamos, cómo nos transportamos, hacia dónde vamos, cómo reducimos los riesgos de bioseguridad? Todos ellos son retos válidos. Mientras yo hablaba, yo estoy segura de que ustedes ya completaron esa casilla, así que voy a avanzar. La primera gran pregunta real que tenemos en este cuadro es, ¿cuál es la idea? ¿Cómo? Uy, me devuelvo, perdón. ¿Cómo describimos esa idea? Entonces, yo les voy a contar que yo tengo formación periodística de pregrado. En mi pregrado estudié comunicación social y a nosotros nos enseñaban algo que se llamaba la pirámide invertida. Eso nos servía tiempo atrás para escribir noticias y para tener toda la información, pero también nos puede servir muchísimo como herramienta para describir una idea, para describir esa propuesta que estamos pensando. Deberíamos tener en esa frasecita de idea al menos el qué, el cómo, el quiénes y el cuáles. ¿Esto qué significa? ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Puntualmente, ¿cómo se aterriza? ¿Cómo esperamos que se desarrolle, suceda? Por supuesto, esto podría ser un producto, un servicio, una experiencia, dependerá de cada uno, pero ese qué y ese cómo van completamente relacionados. ¿Por qué? Una cosa es echar globos, como dicen por ahí, y solo tener la frasecita clave de ¿y qué tal si hacemos tal cosa? Pero cuando empezamos a preguntarle más cosas a esa idea, nos damos cuenta cómo se va a robusteciar. Tenemos el qué y tenemos el cómo. El quiénes es fundamental y vamos a ver que un cuadrito más adelante vamos a desarrollarlo mucho más, pero el quiénes tiene que ver con a quiénes les toca, a quiénes les corresponde. Entonces, podría ser, por ejemplo, que tengamos dos cadenas, dos puntos en el extremo. Uno, ¿quién lo hace? ¿Quién tendría que liderar esa solución? Me voy a inventar acá, podría ser las agencias de viaje, los hoteles, las aerolíneas, los transportadores, las organizaciones sin ánimo de lucro, los museos, las fundaciones, los festivales, los restaurantes, los barrios, ¿listo? Pero también ese quiénes nos implican a quiénes va dirigido. Insisto que estos dos los vamos a profundizar en los dos cuadros más adelante, pero es importante que los mencionemos en esta descripción de la idea. Y además, el cuándo. Es decir, ¿esta es una solución en medio de la pandemia, en medio de la cuarentena, en medio de la coyuntura, o es una solución pospandemia, cuando ya todos volvamos? Y pospandemia puede ser en unas semanas o unos meses, o que pasa de aquí a un año, en una década, ¿cómo estamos pensando ello? Todos esos lapsos de tiempo son válidos, siempre y cuando estén acotados en esa descripción. ¿Listo? Creo que ustedes ya están haciendo la tarea muy, muy juiciosos. Luego viene la segunda gran parte, y es, ¿será que mi idea realmente podría ser una solución al reto? Resulta que esto en las industrias y en los distintos sectores se conoce como la oferta de valor. ¿Esto qué significa? Que estamos realmente pensando en si esa idea sí va a conectar con lo que podrían ser los mercados o los usuarios. Y acá nos preguntamos el por qué de esa idea y el para qué de esa idea. Acá yo les traje un tip que viene de metodologías para estructurar las narraciones y crear esas ofertas de valor, que es el círculo dorado. Esta es una metodología que nos ayuda a entender cómo el corazón realmente más fuerte de cualquier propuesta que tengamos está en el por qué. Al final, si nosotros empezamos a conectar y tal vez quienes estén, quienes estén muy conectados con crear ideas, hayan aprendido que, por ejemplo, cuando uno cuenta el cuento de su idea o de su propuesta, de su solución en términos de innovación, le dicen a uno, empiece presentando cuál es el gran problema y conectándolo directamente en qué su solución va a resolverlo. Después viene el cómo y al final uno sí habla del qué específicamente. Lo que nosotros queremos en este espacio, en ese recuadrito de esta búsqueda de ideas, es que nos digan la respuesta a ese por qué o para qué van a ser significativos, van a ser importantes esas ideas que ustedes están planteando en relación con ese reto que ustedes mismos han identificado. Luego nos vamos a una parte que a veces parece fácil, pero no necesariamente la vez, y tenemos que hacer la tarea bien hecha. Pues resulta que esa tercera pregunta está relacionada con a quién le servirá esa solución. Y esa pregunta aterriza con el detalle de lo que ya habíamos puesto en el primer recuadro. Clientes, usuarios, beneficiarios, ¿quiénes? ¿Quiénes se benefician? ¿Quiénes van a tener esa conexión directa con esta solución? Por un lado, si pensamos en clientes, necesariamente estaríamos hablando de transacciones que pueden ser económicas o de algún tipo de intercambio, pero tenemos que pensar en cómo se da esa relación con esos clientes, en el caso, por ejemplo, que la idea que estén proponiendo sea una idea que se vaya a comercializar. Chévere, está bien y es perfectamente válido. En otros casos, hablamos de usuarios. Entonces, por ejemplo, para todas las experiencias en digital que a ustedes se les ocurra, normalmente hablamos de los usuarios, porque no necesariamente, por ejemplo, cuando descargamos una aplicación para hacer el check-in, para solicitar un servicio, etcétera, etcétera, no necesariamente estamos ahí pagando, solamente estamos usando esa solución tecnológica. Así que puede ir orientado a clientes, a usuarios o a beneficiarios. Beneficiarios. Beneficiarios hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de ONGs, de instituciones culturales, de servicios culturales, de naturaleza, etcétera, etcétera. Lo que es importante en cualquiera de estos casos es que nos digan quiénes son y qué es lo que creen de esas personas. Es decir, mis clientes podrían ser personas jóvenes entre 18 y 25 años. ¿Por qué creo yo que son ellos? Porque creo que ellos son los primeros que van a volver a salir a las calles. O puede ser que yo esté planteando una solución para mayores de 70 años que estén viajando. Ellos necesitan también estar integrados, obviamente, y van a tener muchos desafíos en términos de protegerse y, por supuesto, proteger a los demás. ¿Quiénes van a ser? Cuéntenos un poquito de a quiénes están viendo como beneficiarios de esa solución. Y para terminar, necesitamos pensar un poco en que normalmente estos proyectos, como son muy grandes y macro y esas ideas que ustedes tienen son increíbles, pues necesitamos pensar en quiénes harán parte de la solución. Un poco como el que la apoyarían, harían posible que se hiciera realidad. Entonces, acá vamos a pensar en quiénes son los dueños de la solución. Por supuesto, están todos ustedes ahí como proponentes de la idea, pero esta idea, por ejemplo, puede ser que vaya para hoteles. Entonces, ok, estamos centrados en los hoteles, pero también tendrán que ir asociadas las lavanderías, como nos ponían en el ejemplo previo. O también las personas que tienen un restaurante al que le estamos haciendo una propuesta, pues el corazón de la idea y los dueños de esa solución serían el restaurante directamente. Pero también necesitamos, por ejemplo, que el sector público tenga una legislación, una regulación que apoye que esos restaurantes saquen adelante esa idea. O también podría ser que necesitamos unirnos con otros restaurantes, con otras reales, con lo que normalmente se entendería como competidores. ¿A quiénes van a sumar? ¿Quiénes han de ser parte? ¿A quiénes necesitamos apostando para que se logre llegar a buen término y obviamente aterrizar y desarrollar realmente esa idea que ustedes están proponiendo? Si se dan cuenta, son unos momentos y unos espacios muy fáciles. Luego encontrarán en la guía sus datos de contacto, estos son los de ustedes, porque necesitamos obviamente recopilar estas ideas y contactarlos luego en caso de que sean los ganadores. Así que buscamos ahí su nombre, su teléfono celular, su correo electrónico. Tranquilos, todos sus datos estarán protegidos y serán usados con los propósitos relacionados con esta idea y los proyectos asociados que se derivan. Y al final de lo que se trata es de construir, de apostar desde la sostenibilidad y desde la reactivación para el sector turístico. Insisto, esta es una invitación desde el Instituto Distrital de Turismo, Campus Party Edición Digital Global en su versión 2020, y el Centro Latinoamericano de Digital para el Desarrollo, donde apostamos para usar las tecnologías con propósitos de construir un futuro de bienestar para todos. Ideas para pacientes, una de las mejores oportunidades que tenemos para compartir nuestras ideas y también para ser ganadores de estas apuestas maravillosas y estos programas maravillosos y premios increíbles que tiene para todos nosotros el Instituto Distrital de Turismo. Así que, queridos campuseros, vemos sus ideas. El jurado está listo para leerlas, para compartirlas, para evaluarlas, y por supuesto para premiarlos a todos ustedes. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, por supuesto pueden hacérnoslos llegar en este momento vía chat y vía cajones de comentarios, pero también nos los pueden hacer llegar a través de la misma carpeta de Google Drive. Vamos a estar ahí resolviendo cualquier inquietud que nos quieran compartir a través de sus propios documentos. Es muy fácil, es una diapositiva que deben diligenciar, una frase en cada uno de los recuadros que hemos diseñado para ustedes y al final construiremos ideas para pacientes, para reactivar el sector turístico y por supuesto para sumar en este reinicio del planeta. Soy Adriana Molano, fundadora del Centro Latinoamericano de Digital para el Desarrollo y me encanta acompañarlos no solo en el campus, sino en los tres espacios que vamos a tener de ideator. El día de hoy, el primer día del campus party, abrimos hablando sobre la industria turística. Mañana vamos a hablar sobre las experiencias turísticas, eso qué significa, cómo ya la gente no solo viaja, por ejemplo, pensando en la playa o la montaña, sino que también viaja a festivales o a museos o a hacer tours gastronómicos. Pues vamos a estar pensando en esas ideas y el siguiente día vamos a conversar sobre las expectativas de esos nuevos turistas, cómo vamos a suplirlas. Recuerden, está abierta la idea de atón en estos días de campus party y por supuesto esperamos recibir grandes ideas y poder premiar a las mejores con estos recorridos VIP por Bogotá. Nos vemos todos pronto, sea en digital o sea en físico. Seguimos en este momento con toda nuestra agenda de campus party. Vamos a estar unos cuantos minutos en receso mientras cambiamos a la siguiente conversación. Y no olviden que vamos a estar recibiendo todas sus ideas. Así que aprovechen estos minutos para aterrizarlas porque seguramente tienen muchas, muchas iniciativas maravillosas. ¡Nos vemos!